Inclinaos ante el dios de la muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia tío! ¡Tienen cargarnos! ¡No tienen cargarnos! ¡No me caben los secretos ya tío! ¡La puta tío! ¡Ja ja ja! ¡Qué loco! ¡Ojo! ¡Matar! ¿A quién? ¡A mí! ¡Fuerza divina! ¡Raporizar! ¡Hostia! ¿Tú crees? ¿Tres Jogsaron? No, yo creo que no ¿Tú crees? ¿Que lanzas un ensino? ¿Que lanzas un ensino? ¿Que lanzas un ensino? ¿Que lanzas un ensino? ¿Tú crees? ¡Lanza un ensino! ¡Sí! ¡Sí! Creo que soy lopado como una hija de... ¿En serio tío? ¡No! 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 Si esto no lo dejamos! ¡No! 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 ¡Si esto no! No! está pasando muerto ahí estamos la artilla de cólera a mi mismo bueno para ellos para mí para fría nadie al canadien la salada por alma desplazó una carta en la fiesta la familia nada el coliseo la mierda no 1 trampa congelante golpe mortal no horrible ha sido horrible y no tengo escudo nada malficio acá no al jorra no no es que no era caramba no no nada no no tengo la art tengo más maná de puta madre no puedo bajar más de estos son medios del proceso es lo raro ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Puesen demoníaca! ¡Todo y ser activado! ¡A cualquiera! ¡Mira! ¡Eso! ¡Planjero! 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 ¡Viva la jor Lizardón! ¡Planjero! ¡Planjero! ¡Planjero que le haga la punta! ¡Eso lejano! ¡Listrucción del mental! ¡Todo apago del agua! ¡Ponjero! ¡Nada! ¿Qué pasa? No se me da. ¿Pero qué pasa? ¿Otro? ¡Y tengo trampa para el oso! ¿Quién lo sabe, él lo sabe? Él lo sabe que va a buscar otra vez. Doble. Polimorcia. ¡La luz se agrava! ¡Cinco manos de plata! ¡Quinta salvaje! ¡Nasi robocarta luego! Crono de frio 1 Disbar con el cocinador ¿A quién? A la oveja Todo árboles Envía sicilo a todos Pusión mental Poder de los salvajes Todos los apagados ojo por ojo Un sacrificio Perfecto Luz sagrada Estaban topadísimas tus cartas Plato oscuro Espíritu ancestral a nadie Ritual prohibido, no tengo maná así que nada Y mi enemigo mortal Poder de los agujeradores El doble, abraza las sombras Ojo por ojo Pero que iba a bajar esto tío Ahora el trueno No, pero esto no se ha bajado luego Los murlocs Teniendo al poliseo ¿Qué pasa tío? Se ha bajado por en medio ¿Qué está pasando? No puedo, no puedo a la máquina ¿No? ¿Qué está pasando tío? En principio, lo bajo como después Entiendo yo No debería haber aceptado No son targets el tiempo Solo he hecho porque el turno se acababa El turno se acababa El turno se acababa El turno se acababa Tengo mil secretos El tío está cagado El no sabe otra vez que lo vuelvas a tener El no sabe eh Volver a poder atacar algo pasa tío No lo mejor Ha preparado aquí también Toda sagrada El herido Preparación ¿Puedes lanzar uno de estos a la cara? Fisca No hay más espacio para más secretos Al mío No sobrevive Al otro tampoco sobrevive Loca A él Se nació ¡Ojo! ¡Aquí la ha jodido eh! Fuerza divina Al suyo ¡Una! El juego Fatos Hazlo de preparación Tieres la mierda a la cara Igualdad ¡No lo hace! GG Que locura tío Mira ya la forma del maga Forma sombras Con 5 secretos ¡Gracias! Otis You crazy mother